Chiquilla, te quiero ¿Qué vas a hacer? Mi dulce niña, ¿va a bailar? Ya Ya lo ves, ya estoy En lo que por ti, cuando te voy a venir No sé ni qué decir, encuentro la manera De hacerte lo que siento, que de uno no por dentro Que de amor me estoy muriendo Yo voy, siempre detrás de ti Para decirte a ti, que te quede ser Pero lo único en tu camino, para que te estés conmigo Me lo tengo decidido, voy a hacer lo que conmigo Ya te lo tengo admitido Lo tengo bien decidido Yo te voy a enamorar Y conmigo tú vas a estar No quiero así simular Si a mí también has pasado Que esté conmigo Que yo quiero estar contigo Mi dulce niña La que me tiene mal Por la que quiero estar Y con todo lo que pido Si quieres ser atrevido Es que tú vengas conmigo Por favor, eso te pido Y así, está cerca de mí Para poder decir Lo único en tu camino, que de uno no te quiero Por lo único en tu camino, que de uno no te quiero Por lo único en tu camino, que de uno no te quede ser atrevido Por lo único en tu camino, que de uno no te quede ser atrevido Por lo único en tu camino, que de uno no te quede ser atrevido Mi dulce niña Mi dulce niña Tu eres mi vida Mi dulce niña Mi dulce niña Mi dulce niña Por tu mirada Por tu mirada linda Por tu mirada linda Mi dulce niña Mi dulce niña Tu eres mi vida Con ti y con niña Quiero pasar los días ¿Y dónde están las mujeres? ¿Y dónde están las mujeres? ¡Oh Dios! Las mujeres con las manos para arriba Muevelo, muevelo, muevelo Muevelo, muevelo, muevelo Ah, mueve la mujer Y arriba las niñas solteras Siento que me quemo, siento que no vuelvo Siento que me incendio, siento que te amo Siento que me quemo, siento que te amo Siento que me incendio, siento que no vuelvo